Tengo una duda. Si voy por un camino oscuro y un ladrón me asalta, ¿quién tiene la culpa? ¿Cómo iba usted vestida? ¿Era de noche o de día? ¿Su familia sabía dónde estaba? ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver? Le robaron. Tengo una duda. Si voy por el mismo camino oscuro y un hombre me agrede sexualmente, ¿quién tiene la culpa? ¿Importa lo que llevo puesto? ¿Si iba sola o mi madre sabía dónde estaba? No, la culpa nunca es tuya. La culpa siempre es del agresor. Este es un mensaje de LIDAD, Instituto de Acción Comunitaria, con el apoyo de ACPP y Agareso y la financiación de la Junta de Galicia.